Te voy a presentar a continuación 3 autos muy resistentes que realmente parecen malos, delicados, que parecen que no te van a durar nada y que parecen realmente que te van a dar muchas decepciones y al final terminan dándote más sorpresas que malos ratos, más buenos ratos, más buenas aventuras, más buenas memorias y guas, buenos recuerdos gratos que compartir con tu familia y tus amigos en lugar de ir al taller, gastar dinero y simplemente odiar y renegar porque te compraste algún auto que no están en este conteo El primero de ellos que siempre te voy a recomendar es el BMW 3 de generaciones pasadas y con código interno E90 Este es un vehículo muy bonito, este ya es el facelift, es la versión un poquito más avanzada luego de algunos retoques estéticos que se ve bastante bonito Este auto está desde el 2006 me parece y llegó hasta el año 2012 en una gran variedad de motores desde 1600 centímetros cúbicos hasta el M3 que tiene motores V8 y más inclusive increíbles, súper deportivos Este es el pre-facelift, o sea es la primera generación por así decirlo y en todas sus versiones tiene motores que no incluyen turbo cargadores Todos son de aspiración normal, 6 cilindros, 4 cilindros y por supuesto autos muy bonitos, muy bien semblantes, muy bien hechos para andar, muy deportivos y muy todo lo que tú quieras Este es un vehículo de 4 puertas también en versiones Coupé, existían inclusive en versiones descapotables Pero el más popular es este de 4 puertas que está viendo en pantalla que tiene motores sumamente sencillos a pesar de ser muy fuertes, a pesar de ser muy buenos A pesar de ser muy increíbles deportivamente hablando y en temas de prestación, extracción trasera, dirección mecánicamente asistida Y todos esos buenos beneficios que son vehículos muy confiables, muy resistentes que mucha gente diría no es alemán, es BMW No, son vehículos muy resistentes, son vehículos muy confiables que hoy viste ejemplares con medio millón de kilómetros o inclusive más Andando como si nada en las calles, no solo de América Latina sino del mundo entero pues que la gente son fanáticos realmente Fanáticos, aman estos vehículos porque se supone que son de los últimos que entregan la conducción más analógica posible Más directa, más mecánica, luego ya pasó a BMW ser una marca con más electrónica, con más cosas pues que te alejan de la conducción real Y te llevan a una conducción un poquito más hipotética, una conducción un poquito más desconectada a la realidad Con la dirección que no te transmite todo lo que te vería transmitido del suelo Y muchas y muchas otras cosas adicionales pues que por lo general nos dan los autos analógicos que son pues reconocidos por ser mecánicos y muy buenos Este vehículo para mí es de los últimos BMW realmente analógicos que puedes encontrar Y pues es una buena opción si es que estás buscando un auto resistente de segunda mano económico Porque realmente la depreciación ha hecho su trabajo con el BMW Serie 3 de estas generaciones Y si puedes encontrar modelos con 100.000 kilómetros que no es nada para este vehículo en muy buen estado Se sienten todavía deportivos, se sienten todavía muy buenos y se sienten autos ejemplares Especialmente en el tema de la durabilidad, resistencia, deportivismo y la solidez estructural Que muchas veces estos autos demuestran en gran cantidad de momentos y en gran cantidad pues de modelos Porque de este modelo existen pues muchas variantes y muchos tipos y todos son uno más bonito que el otro Uno mejor equipado que el otro, uno más deportivo que el otro siendo el más básico inclusive bien bien deportivo Aquí vas a encontrar muchos tipos y realmente son vehículos que para mí son eternos Realmente duraderos y muy bonitos porque inclusive su diseño podría considerarse atemporal A mí me fascina, a mí me encanta Este es uno de mis autos de ensueño en verdad Es uno de mis autos favoritos en el mundo entero que no he tenido la suerte de tener Porque se me han presentado otras opciones generalmente más modernas Pero si este clásico que ya es considerado para mí un clásico es uno de todas maneras en mi lista Porque además de ser bonito, además de ser deportivo, además de ser muy muy chévere y parecer muy delicado No lo es, es un verdadero tanque de guerra alemán Otro auto que realmente también es muy bien considerado por mí es el Volkswagen Polo sin duda alguna Un autito pequeño, citadino, tracción delantera, muy bien equipado con un motor sin turboalimentadores Sin complicaciones, sin realmente nada que lo estorbe, sin realmente sensores exigentes ni sensores adicionales Que pues distraigan su cometido, que pues distraigan lo que realmente pueden llegar a ser Este vehículo a pesar de que tiene una nueva generación espectacular Llena de tecnología, llena de accesorios, llena de lujo, llena de confort y deportivismo Sigue siendo el mismo vehículo sencillo, sigue siendo el mismo vehículo tranquilo Sigue siendo el mismo vehículo ejemplar que siempre hemos tenido Para mí, muy bonito A pesar, inclusive, de la construcción de un SIGA, está en esta versión que tiene LED delanteros, LED traseros, aros de doble tono Tecnología de punta, tecnología que realmente pueda sorprender a muchas personas Para mí, sigue siendo un auto ejemplar Especialmente en el tema y en los acabados de tecnología Y pues, hay que pensar, este auto se ve suave, se ve tranquilo Se ve realmente delicado, que te va a dar problemas Que puede ser potencialmente un auto muy problemático Un auto que realmente te puedes arrepentir de comprar Un auto que no te gustaría usar Pero no muchachos, este es un vehículo bastante bueno Balanceado, sencillísimo Unas muy, muy, muy sencillo Muy económico en repuestos No será tan económico al momento de comprarlo Porque el Volkswagen Polo, lamentablemente, es costoso Es un poquito costoso Si bien viene bien tecnológico Bien armado, como en los materiales 19, 20 mil dólares como mínimo Por un vehículo de este tamaño Para mí, me parece un poquito costoso Pero para aquellos que tienen la suerte de poder comprarlo Y pues, que les acomode bien a su vida de soltero O a su vida de familias pequeñas Se va muy, muy bien Aquí vemos una versión un poquito más básica Un poquito más tranquila Un poquito más relajada Y creo que está bastante bien Bastante aprobado Este no es un vehículo que digas Hey, no, este vehículo está feo Este auto nunca me lo compraría No, es un vehículo que mucha gente pensaría seriamente comprarse Y yo te invito a que investigues A que lo pruebes A que realmente lo conozcas de primera mano Porque sí, me gusta un montón Yo lo considero realmente un vehículo bueno Cuatro puertas Suficiente espacio para cuatro voltos de tamaño promedio Un vehículo pues que bajo mi perspectiva está bueno Es un vehículo que en su modelo 2021-2022 Se ve que puede ser muy delicado Muy poco confiable Muy pues, poco resistente al pasar los años, el tiempo Especialmente considerando la cantidad de tecnología que tiene Pero muchachos, es extremadamente resistente Muy sencillo, muy básico Inclusive me atrevería a decir crónicamente hablando Y es un auto que pues bajo mi perspectiva personal Está aprobado para aquellos que necesitan moverse muchos kilómetros todos los días Cientos de kilómetros todos los días Y andan con miedo de comprarse un vehículo así Bonito, llamativo, interesante De cual sentirse orgullosos No muchachos, siéntanse felices Siéntanse tranquilos de poder comprarse su Volkswagen Polo Porque yo creo que es de los mejores que vas a conseguir alguna vez Sin duda alguna, es un auto muy bonito Un auto muy muy resistente Básico, sencillo y directo al grano Y el último auto que mucha gente cataloga de malo De poco resistente Pues de frágil Es el Mazda CX-3 Que es un vehículo que para mí es un auto pues sencillo Chiquito, básico Motor Skyactiv 2000 centímetros cúbicos Este auto es el único en su segmento Que puede tener tracción delantera O tracción integral si es que así tú lo deseas Y es un vehículo pues versátil Cuatro puertas No tiene mucho espacio No te dejes engañar Ya que utiliza la plataforma del Mazda 2 Pero a pesar de su tecnología Y a pesar de su buen diseño Que muchas veces Muchos podrían considerar frágil Por cómo se ve Por las buenas calidades Y las cosas que tiene Mecánicamente es un tanque Mecánicamente es extremadamente resistente Ya se le ve en la calle Con muchos, muchos, muchos kilómetros encima Y existen algunos valientes Que lo han convertido a gas natural O a GLP Y pues les va bien Les va realmente sorprendentemente bien Esto denota su resistencia Esto denota su versatilidad Inclusive para cambiar el combustible Y pues para mí Es un auto que a pesar de que tiene Este interior espectacular Que ya necesita un rediseño Bastante importante Para mantenerse vigente La Mazda X3 es bonita Buena Tiene tecnología Buen diseño Pero sobre todo A efectos y a necesidades De este video Es un auto Realmente Resistente Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y Tik Tok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!